El de cuerpo de lechuga Ah si ¿Quieres agarrarlo tu Rory? Si Platícanos un poquito de la sinergia que van a tener ustedes dos en esta gran historia Bueno pues mira, Andrés es un chavo que viene muy golpeado por la vida, que le han pasado muchas tragedias y viene este pueblo nuevo pero de repente se encuentra con un niño en la calle que también ha sufrido mucho y de repente este niño que lo cuida mucho viene como a recomponer un poco todas esas piezas rotas que tiene mi personaje Andrés y todos esos dolores y de cierta forma es el niño interno que quedó solo en la vida que lo ve reflejado en Simón que le desperta ese ánimo por seguir viviendo y por cuidarlo ¿Qué ves de tu oportunidad de trabajar con familias, compañeros? Con Rodri habíamos estado en Tu Vidas Mi Vida pero no habíamos tenido ni una escena ¿no Rodri? Sí, pero ya la última La última, pero ni siquiera hablábamos nosotros ¿no? No, sí tuvimos como cinco No, yo contigo no Se está confundiendo de actor No, pero acompañados Oye, cuéntame ¿Cómo se junta para hacer las escenas? ¿Te ayuda con tus textos? No, no, no Hasta eso Hasta eso no Pero sí nos apoyamos Bueno, sí Sí, sí me ayuda Pero también luego Luego también digamos Que A ver, ¿cómo te diré? Es que digamos que siempre antes de un ensayo Nosotros O de una grabación Siempre nosotros nos Pues En lo que él se concentra En lo que él se concentra Y luego también donde luego yo me tengo que concentrar Luego también en mi ayuda No, lo que pasa es que es difícil ayudar Porque el chiquillo ya viene con todo aprendido Es un profesional Un profesional tremendo Que ya viene con toda la letra Es más, a Estel a veces me ayuda Y le digo ¿Qué va aquí Rodri? ¿Y usted lo sabe? Me han tratado de poner Pero no me ha quedado No Sí, sí Más que nada se me ve Pero yo en sí Yo desde un principio dije Me lo voy a aprender de memoria Y desde mi primer proyecto De memoria, de memoria, de memoria Y de memoria Trabajar, ¿no? Con una familia que se hace Aunque suene muy reiterativo Pues trabajar Es lo que se hace en una familia Sí Porque compartimos tanto O sea, todos los días Comemos paletas Ahí jugamos carreritas Siempre A veces le gano yo A veces me gana él Pero sí se comparte mucho Entonces Ya pensar en que en un mes Si cachito Vamos a estar terminando Se siente la nostalgia Sí, se siente la nostalgia Oye, ¿sí se aprende sus textos o no? Cuéntanos el chisme Ah, pues sí Sí se los aprende Sí se los aprende Pocas veces que lo he visto con apuntador Nunca uso apuntador Qué mentiroso Por eso nunca Pocas veces Nunca referidamente Nada más es como una Como una adverbiación Ah Es como una Es como un no usa pa' nada Apuntador Es como una forma Invítenle al público Que vean Equisimamente Pues esta gran historia Eh, pues Quiero que vean Amor Amargo Alas Seis y medio Por las estrellas Los invitamos a mí O que no se pierdan Esta gran Gran Tenelovela ¿Qué sugeres ¿Qué sugeres? ¿El tuyo? La mía es Rodri Rodri Río Río Es que hay mucha gente Que se confunde en esta parte Ríos Off Y la mía es Pedro Baldo Con B grande E Ey Pedro Baldo Ey Láser Dolores Gracias Gracias